Buenas tardes mi nombre es Gloria Teresa Barriga García, soy pintora de pie izquierdo, en este momento pertenezco a la institución Dolores Opeña, hace 18 años vengo perteneciendo a esta fundación, he hecho muchísimos cursos, me he inclinado muchísimo por la pintura en óleos, en tela, he hecho muñequería, he hecho bordados, trabajo mucho con el pie, llegué por parte del colegio Instituto San Pablo Apóstol, el padre Guerrero, él me dijo que podía venir a pintar acá, yo soy una persona que casi siempre estoy pecada y me gusta pertenecer mucho acá porque aquí se puede uno aprender cosas maravillosas como ustedes han podido ver y nosotros, yo por lo menos me cuento de que he aprendido cosas muy muy interesantes y muy bonitas, los invito a que nos visiten y a que pertenezcamos a esta fundación que es muy maravillosa pertenecer a ella, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.